Colombianos, llegó a Colombia el coronel Benjamín Núñez, quien está acusado del triple crimen de los jóvenes de Sucre. El señor estaba prófugo de la justicia. El coronel llegó en horas de la mañana a Bogotá, donde fue capturado por las autoridades. El señor Benjamín Núñez está detenido por ser el principal sospechoso del asesinato de tres jóvenes capturados en Sucre. Se declaró inocente de los cargos en la audiencia de control de garantías, aunque anunció que está dispuesto a negociar posteriormente un preacuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Qué descaro el de este coronel de la policía que se declara inocente luego de masacrar a estos tres niños, ¿no? Presuntamente. En la misma diligencia realizada en la mañana de este sábado, un juez legalizó su captura de quien fuera comandante operativo de la policía de Sucre. Vamos a ver las imágenes de la llegada al aeropuerto. Sin ningún tipo de esposas, llegó en un vuelo comercial y miren cómo lo escoltan. El señor con las manos en los bolsillos. Ni un tipo de esposas. A inmigración los lleva. Hay funcionarios de la fiscalía. Realmente no hay una seguridad contundente. Mire el señor paseando como si nada, como si no hubiera asesinado a tres jóvenes, presuntamente, sino normal. Por lo menos debería tener unas esposas. Aquí lo lleva Migración Colombia para entregarlo y que legalicen la captura con el CTI y la Fiscalía. Ahora vamos a ver otro vídeo. Que dicen acá, buenos días, llegó el asesino Benjamín Núñez, esperando que le caiga absolutamente todo el peso de la ley y termine su vida en la cárcel. Vamos a ver. Este es otro vídeo. Aquí es la legalización de captura por parte del CTI. Imagino que ahí le están leyendo sus derechos. Pero el señor en audiencia no aceptó los cargos. Entonces esperemos a ver si va a negociar con la fiscalía y ojalá no se dé ni una rebaja de pena, sino caiga todo el peso de la ley. El procesado le pidió al juez aplazar la audiencia para mañana, pues declaró que no se siente en condiciones para continuar porque completa 30 horas sin dormir. Pobrecito el señor, ¿no? En cuanto a la imputación, la fiscalía manifestó que los tres jóvenes de Sucre fueron retenidos, golpeados y asesinados por el coronel y varios uniformados de la Policía Nacional, por el ánimo de castigarlos al relacionarlos sin fundamento alguno con la muerte de un patrullero. Las víctimas fueron Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arevalo, y a quienes acribillaron a tiros en el volco de una camioneta oficial. En la audiencia se conoció que el coronel Benjamín salió de Colombia el pasado 4 de agosto y este viernes 9 de septiembre se presentó de manera libre en el consulado de Colombia en Ciudad de México, con el fin de responder por el proceso judicial que ordenó su captura desde el pasado 16 de agosto. Nosotros como colombianos nos preguntamos, si no es culpable y se declaró inocente, ¿por qué el tipo huyó hacia México? ¿Por qué? Entonces, nada más ustedes tienen la respuesta. Núñez fue capturado a las 8 y 46 de la mañana este sábado, una vez arribó a Migración Colombia, en el aeropuerto del Dorado, luego de llegar en un vuelo comercial procedente de México. El pasado 8 de septiembre servidores del CTI de la Fiscalía trasladaron al búnker a los otros seis patrulleros vinculados a la investigación, quienes se encontraban en la ciudad de Cincelejo, Sucre. Posteriormente fueron llevados a la casa en La Picota de Bogotá, donde se encuentran recluidos. Vamos a ver qué opinan los colombianos frente a la legalización de captura de este presunto asesino. Acaban de legalizar la captura del coronel Benjamín Núñez, su intención fue realizada en la zona de migración luego de llegar al país en un vuelo comercial desde Ciudad de México. Había cambiado notablemente su aspecto físico. Aquí otro usuario opina, el prófugo coronel Benjamín Núñez llegó a Colombia en un vuelo comercial y sin esposas. Ya empieza a ver los privilegios para este delincuente. Mañana le dan casa por cárcel o lo mandan a pagar su pena en una de esas cabañas dentro de escuelas o guarniciones militares. Pues colombianos, todos pedimos es cárcel, cárcel para este delincuente. Romar Rosa dice, entonces antes que fuera extraditado se entregó en el consulado de Colombia en México el coronel Benjamín Núñez, asesino de tres muchachos en Sucre, que no haya impunidad como la masacre del 9 de septiembre del 2020. Aquí está la confesión de los patrulleros que dicen que este coronel Benjamín fue el que accionó el arma y fue el que acribilló a estos tres jóvenes. Cuando íbamos a salir, se montó el punto tres, el teniente coronel Benjamín Núñez y otro compañero que no soy un quinero. Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónicos, no sabíamos qué hacer ni qué decir. El cogió y le dio otros dos tiros y otros también a los otros dos que estaban ahí. Y nosotros sin decir nada en el momento, ni nada, y callados con miedo y alguna represalia desde el mando, de pronto, de cualquiera, ya que somos lo más nuevo. Bueno, esperemos que mañana continúe la audiencia o el lunes continúe la audiencia y pues se dé una condena ejemplar para este señor que le sesgó la vida a tres jóvenes que empezaban a vivir y tres jóvenes inocentes. Esperemos que continúe la audiencia el lunes y pues la fiscalía logre condenar a este señor con todo el peso de la ley y pues que le den una máxima condena en una cárcel, ¿no? No en privilegios, ni en cabañas, ni en casas por cárcel, sino realmente por la sevicia y pues porque acribilló a tres jóvenes que empezaban a vivir y pues que eran inocentes, ¿no? Y que querían hacerlos pasar como unos falsos positivos, pero lamentablemente para ellos se descubrió todo. Los jóvenes fueron capturados ante la mirada de la comunidad señalados del asesinato del patrullero Ruiz. En la audiencia de imputación de cargos se conoció que los jóvenes fueron brutalmente golpeados por los agentes de la policía. La fiscalía dijo que contrario a lo que se esperaría, los policías contribuyeron a golpearlos para castigarlos porque los relacionaban sin fundamento alguno con la muerte del patrullero Ruiz Rincón. El fiscal le dijo a Núñez, usted pese a haber gastado al menos siete cartuchos los repuso para atorpedear la investigación. Pretendía que con ello eludía su responsabilidad por la muerte de estos tres jóvenes. Es así como usted conocía que estaba privando de la libertad a tres personas sin que mediara una orden de captura. También les disparó con el fin de vengarse lesionándoles la vida. En la imputación de cargos el fiscal dijo que el coronel Núñez estaba en plena capacidad de entender la ilegalidad de sus acciones, que sabía que no podía detenerlos y que sabía que no podía asesinarlos. Así hubiera tenido alguna vinculación con un crimen y que el oficial no padece de enfermedad mental alguna. Entonces colombianos, esperamos que se dé una condena ejemplar para este señor Núñez y que caiga todo el peso de la ley porque realmente es indignante que le haya arrebatado la vida a tres jóvenes que no tenían nada que ver con delincuencia. Colombianos, si les gustó este video por favor compartan esta información que es muy importante para que Colombia viva informada y viva realmente enterada de lo que pasa con esta gente, con estos asesinos que realmente ojalá no se den privilegios para ellos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.